Hola, y bienvenido o bienvenida a Escuela de la Memoria El podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias En el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender Mientras realizas otras tareas bastante más mundanas Como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio O fregar los platos Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros Yo soy Javier Muñiz, tu instructor Y en la sesión de hoy Como puedes ver, esta no es una sesión normal Si nos estás viendo en Youtube ya lo sabes Si no nos estás viendo en Youtube ya estás tardando en ir al canal de Escuela de la Memoria Y por aquí está saludando nuestro compañero Manuel Pérez Nuestro psicólogo de cabecera Hola Manuel Hola, ¿qué tal Javier? Nada, muy bien, encantado de tenerte aquí Bueno, iba a decir de invitado, pero sería mentira Esta es tu casa, es Escuela de la Memoria Entonces bueno, hoy queríamos hacer un programa especial Por precisamente, porque hemos llegado ya a los 100 programas del podcast Parece que fue ayer cuando empezamos con este proyecto Y ya van 100, ya han caído 100 Así que bueno, me he querido traer al equipo de Escuela de la Memoria Voy a empezar contigo, Manuel, primero Y ahora en un ratito tendremos también al Big Boss Al jefe, a José María Bea, fundador de Escuela de la Memoria Nuestro compañero, también para que nos cuente anécdotas Sobre sus retos de memorización Sus proezas memorísticas que ha hecho en televisión Que son unas cuantas ya Pues nos va a contar, nos va a contar mucho Bueno, Manuel, muy buenas de nuevo Te dejo ya hablar, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Pues mira, hoy Yo creo que lo ideal es que pueda aportar un poquito en el podcast Hablando sobre el estrés Sobre la gestión del estrés Y esta parte de psicología Que muchas veces descuidamos No tenemos tan en cuenta Y es súper importante Tanto a nivel de mentalidad A nivel de preparación psicológica Todo lo relacionado con la psicología De cara a un examen, una oposición Siempre, bueno, es súper relevante Súper importante Y quien se prepara para ello Lo sabe Al igual que los que sufren De no prepararse O no saber cómo prepararse Entonces, bueno Hoy yo creo que Ya que estoy aquí Pues puedo aportar un poco Como digo Sobre este campo Y principalmente Sobre la gestión del estrés Hablo con muchos alumnos Que tienen problemas Ya sea por Bueno, porque se acerca el examen Empiezan a sentirse nerviosos Empiezan a sentirse estresados Tú también tienes Muchas veces contacto con alumnos Que tienen estos problemas Sí, sí, totalmente Y es algo súper habitual Esto también es importante Destacarlo, ¿no? Es algo muy habitual Y es muy frecuente Que podamos tener nervios Cuando nos presentamos A un examen Que es importante Para nuestra carrera Para nuestra vida profesional O para incluso Pues nuestra vida en general ¿No? Una oposición Pues te puede cambiar la vida Y al final Se le da mucha importancia Y esto nos genera mucho estrés Porque sentimos Que nos estamos jugando muchísimo Principalmente Yo creo que me encuentro Es con Con dos tipos De personas En este aspecto Simplificando mucho Por supuesto Luego cada persona Es un mundo Y cada situación Pues hay que tratarla También con mucho cuidado Pero Normalmente hay dos tipos De personas Unas serían Las que tienen miedo Al examen Miedo a hacerlo mal En el examen Y otras personas Son las que sienten estrés Por la cantidad De temario Que tienen que estudiar En su día a día Y porque sienten Una presión brutal Por el tiempo Les falta tiempo Siempre Tienes esa sensación Yo creo que además Es muy habitual En un estudiante De que siempre Necesitas más tiempo Para seguir preparándote Y ir mejor preparado Claro Cada caso Es muy diferente El que tiene estrés Por el examen Y sobre todo Pues este estrés Aparece En la temporada Digamos justo antes Del examen Esas semanas antes El día del examen Que ese estrés Es muy alto Y aparecen Estos fenómenos De mente en blanco De dudas De repente Pues esto No me acuerdo De nada Me pongo Súper nervioso Y todo me baila Que esto Es algo también Muy frecuente Muy habitual Muy habitual Y bueno En este caso Sobre todo Yo lo que diría Es que Aquí realmente Hablamos de estrés Es un estrés Generado por el miedo El miedo Al fracaso Miedo al suspenso Y es muy difícil De trabajar Porque es muy antiintuitivo A nivel psicológico Cuando queremos tratar Con el estrés Relacionado con el miedo Una de las cosas Que tenemos que entender Es que Digamos que El estrés O el miedo Siempre funciona De forma opuesta A nuestra intención O sea Si nosotros Tenemos como intención Dejar de sentir miedo Probablemente El miedo Aumente Siempre que intentamos Rechazar Evitar O huir De una situación concreta O incluso Del propio miedo O de los síntomas Los síntomas Van a aumentar Claro Esto lo complica Todo muchísimo Porque En raras ocasiones Queremos sentir miedo Pero Resulta que también Es cierto Que si quieres sentir miedo A propósito No puedes Así funciona Un poco Nuestra psicología Si no queremos Sentir miedo Y no queremos Estresarnos Y queremos estar tranquilos Porque sentimos Que es una situación Crítica Nos estresamos mucho Porque nuestro diálogo interno Funciona Como digo O sea El mecanismo resulta Que es como una ironía Es como El efecto es justo El contrario Al que buscas Entonces Normalmente El diálogo interno Es algo parecido a Me siento estresado Uy no Me tengo que relajar Porque tengo que hacer bien El examen Uf No sé cómo relajarme Y me estoy estresando más Y cuanto más me estreso Más me quiero relajar Pero menos soy capaz De hacerlo Y más me estreso Este es un poquito El diálogo habitual En estos casos Bueno Una recomendación Si alguien se encuentra En un caso de este tipo Y quiere gestionar el estrés Primero Es que hay que aprender A relativizar La situación ¿Vale? Hay que aprender A quitar la importancia A Digamos A la situación En la que estamos Aunque sea una situación Realmente importante Tenemos que entender Que Bueno Lógicamente Nuestra vida No depende de un examen Somos mucho más Que el resultado Y la nota En un examen puntual Y Y hay cosas que controlamos Y otras que no Y esto tenemos que entenderlo ¿No? Y tenemos que intentar También relativizar A veces esa importancia Entender que hay Muchas puertas abiertas A lo largo de nuestra vida Muchos caminos Y oportunidades que recorrer Y Y este tipo de pensamientos Nos pueden aliviar un poco Esa sensación de Que te está jugando la vida De alguna forma Y Y que tanto aterra ¿No? El miedo al fracaso En esa situación Aterra muchísimo Porque sientes que te juegas Muchísimo Eso sería Una de las De las recomendaciones Y por otro lado Pues Asumir el estrés Asumir el estrés La gente que es capaz De aceptarlo Fijaros que Aceptar El estrés Es totalmente contrario A intentar evitarlo ¿Vale? Y como decía antes Resulta que el miedo Funciona de forma Opuesta A tu intención Si intentas evitar el miedo Probablemente aumente Si intentas generar miedo A propósito No puedes Y probablemente disminuya Incluso En una situación estresante Entonces Aceptar el miedo O aceptar el estrés Te puede ayudar a calmarte Puede ser una Digamos Una estrategia Ya no tanto de relajación Sino de gestión Del estrés De que en un momento determinado Pues Oye Tenemos que entender Que el estrés Forma parte del camino Y el estrés Forma parte del proceso Y no solo nosotros Y por eso decía antes Que era muy importante Tener en cuenta Que le pasa a mucha gente Y los que mejores O sea Los mejores Gestionando el estrés Pues son los que Son capaces de aceptarlo Y luego Por otro lado Otro perfil Que me encuentro Y que yo creo que Es más extendido Incluso Es el perfil De persona Que se estresa Por falta de tiempo Y digo que es Más extendido Porque al final Bueno Todos hemos sentido En algún momento Esa falta de tiempo Ese ahogo De que se aproxima El examen Lo tienes encima Y cualquier preparación De un examen Utiliza como materia prima El tiempo Si tuvieses tiempo infinito La preparación sería brutal Sería infinita O sea Sacarías un 10 seguro Pero claro Tu materia prima Que es el tiempo Se agota Se pasa Y el examen Se aproxima Y esto nos lleva Pues a esa situación Donde te das cuenta De que Ostras Te queda un mes Lo que tienes que ver Aún sigue siendo bestial Te queda una semana Aún estás súper nervioso Que tienes que hacer Muchos repasos Esto es algo muy habitual Incluso Ya no con un mes O con una semana Sino incluso Con muchísimo más tiempo Sobre todo Cuando hablamos De carreras de fondo ¿No? Como oposiciones Y demás Donde las personas Pues muchas veces Estudian De 4 a 8 horas Por decir Porque hay gente Que estudia 10 y 11 horas al día Pero Pero bueno En este tipo de situaciones Pues Sientes Una escasez Importante de tiempo ¿No? Y claro En este caso Ya no es tanto El miedo El que genera el estrés Sino la presión La presión Que nosotros mismos Nos ponemos Los objetivos Las expectativas Bueno Todo lo que intentamos Conseguir Contra el esloj ¿No? Eso nos genera Mucho estrés Y sobre todo Los resultados Que vamos viendo Que a veces No son Lo que nosotros buscamos Y nos ajustan A esas expectativas Que nos hemos formado Claro En este En este tipo De situaciones Si hay alguien Que me escucha Y se encuentra En una situación De este tipo Yo le recomendaría También varias cosas Por una parte Sería Bueno Que la persona Entienda Que el estrés Se lo está generando Ella misma Y que el estrés Es un enemigo De la memoria O sea Te estás preparando Para un examen Tienes que memorizar Mucha cantidad De información Y Y sin embargo Te estás presionando Mucho Y te estás generando Un estado de ánimo Un estado fisiológico En general Que Hace que La memoria Funcione peor El estrés Hace que Se agreguemos Cortisol Hace que Segreguemos Una serie de neurotransmisores Hormonas y demás Que Son perjudiciales Para ciertas partes De nuestro cerebro Por ejemplo Tenemos el hipocampo Que se ha visto Que cuando una persona Tiene una situación De estrés Digamos Crónica O que se cronifica Un estrés Que se va experimentando En el largo plazo El hipocampo Que es una zona Súper importante Para la memoria Disminuye de tamaño A nivel estructural Algo que se puede incluso ver En resonancias Magnéticas Y demás Entonces Bueno Esto hay que tenerlo Muy en cuenta Tenemos que cuidarnos A nosotros mismos Y esto es algo Que decimos mucho De cuidar a la técnica Pero también cuidarnos A nosotros mismos Para que luego Esa técnica Ese método E incluso Ese cerebro Que tiene que estar funcionando Cuide de nosotros ¿No? También Y de los resultados Por supuesto Entonces Bueno Por una parte Esto tenemos que entenderlo Que este estrés Nos lo estamos generando Nosotros Y que va a tener Una repercusión Sobre los resultados Por otro lado Bueno ¿Qué podemos hacer Para gestionar este estrés? ¿Cómo podemos cambiar La mentalidad? Bueno Una cosa que Es muy importante Es que Nos centramos mucho De forma habitual Y esto Pues Cualquier estudiante Bueno Se agarra un poco A las estrategias Que conoce De gestión del tiempo De organización Y demás Y lo más habitual Es hacernos un planning De contenidos Tengo que verme Tantos temas A la semana Al día Al mes O lo que sea Este tipo de objetivos Tienen muchos efectos negativos Hay diferentes situaciones posibles La ideal sería Oye Que seas capaz De cumplirlo todo Que funcione todo perfecto Quiere decir Que sigas tu planificación Sin ningún tipo de problema Sin ningún tipo de Bache Ni imprevisto Y que los resultados Sean excelentes Que no suele ser Lo más habitual ¿No? No No suele ser Lo más habitual Por otro lado Otra situación Es que Bueno Para ser capaz De ajustarme A esos objetivos Que yo me he puesto A esas expectativas Pues hago un trabajo Muy superficial Sobre mi contenido Sobre mi temario Y no me paro Aunque lo necesito A hacer un mapa mental Un resumen A leer en profundidad A subrayar adecuadamente A trabajar Como nosotros al final Enseñamos a También a trabajar A nuestros alumnos ¿No? Con técnicas Con sistemas Con estrategias Con fases Etcétera Bueno ¿Qué pasa? Pues que Oye sí En este caso A lo mejor Lo cumples Pero para cumplirlo Has dejado Por el camino Gran parte del método Que necesitas Y no estar memorizando Aquí yo hago una distinción Que para mí es clave Entre velocidad Y sensación de velocidad Las personas Que van rápido Son las personas Que meten mucha información En su cabeza Las personas Que tienen sensación De velocidad Son las personas Que ven muchos temas Pero que luego No se acuerdan de nada Esto no sirve para nada Esto es tirar el tiempo A la basura Si te ves 20 temas En una semana Pero cuando los vuelves A coger Son nuevos para ti Casi Eso no ha servido No ha servido para nada ¿No? Y otra de las situaciones La tercera Sería Bueno Que no seas capaz De cumplir Los objetivos Ni siquiera Haciendo ese trabajo Superficial Y me frustre Vea que no estoy A la altura De mis expectativas Que no sigo La planificación esperada Que el tiempo Se me echa encima Esto me genera Mucho estrés Mucha frustración Y a veces incluso Un bloqueo Un bloqueo Que viene como Consecuencia De querer tirar la toalla Porque antes de ponerme Ya sé que no soy capaz De cumplir el objetivo Que tengo Porque no lo he podido Cumplir nunca ¿No? Esto es algo también Super frecuente Que las personas Que las personas Se ven superadas Por la situación Se bloquean Y dicen O sea tiran la toalla Antes de empezar Cada día Cada día dicen Si es que tengo que ver No sé cuántos temas Y no voy a poder Y ya no es que vean Un tercio Dos tercios Es que directamente No se pueden poner No se concentran Por el estrés No son capaces de estudiar Terrible eso Y se encuentran bloqueados ¿No? Y esto también No lo encontramos A veces también Bueno Tanto gente que nos pregunta En redes sociales Y demás Como a veces Incluso propios alumnos Que el estrés Les supera Y se encuentran En esa situación Bueno Luego nosotros Por supuesto Les echamos una mano Y trabajamos con ello Bueno Todo tipo de estrategias Como las que estamos contando Ahora ¿No? Ahora sobre todo Bueno Estoy contando un poco De forma superficial Digamos Cuál es La génesis Del estrés Que puede estar sintiendo Una persona Que puede estar Escuchando ahora mismo El podcast Y bueno Básicamente son estos dos Estos dos tipos ¿No? Es con lo que más Me he encontrado Al final Con gente que siente Que no tiene tiempo O que no es capaz De llegar A los objetivos Que le marcan Incluso un preparador O una academia Y que por eso Pues se bloquea Se siente totalmente bloqueado O se frustra O hace ese trabajo Superficial Pero luego dices Que no me acuerdo O por otro lado La persona que tiene miedo Para ir al examen Y bueno Que debería estar Preparándose Debería estar Cuidándose Debería estar Enfocándose En lo que sí puede controlar Y sin embargo Pues se ve totalmente También desbordada Con un pensamiento caótico Y que no sabe exactamente Qué hacer Para prepararse adecuadamente Y sobre todo Para gestionar el estrés Que le está afectando tanto ¿No? Entonces Bueno Quería plantear Un poco Estos dos Estos dos perfiles Para que los entendamos Un poco mejor Y no sé Javier ¿Qué opinas tú? Si pueden tener Ahora mismo Alguna duda Los alumnos Quizá No sé si me he podido No sé si me he podido explicar Del todo bien Con cada uno De los perfiles Y cada una De las medidas Aunque sean pinceladas ¿No? Alguna pinceladita Para que puedan gestionar Pero Pero bueno En principio Era un poco Era un poco lo que Lo que quería transmitir Hoy Sobre todo Porque como digo Me encuentro con muchos casos De alumnos Que necesitan Esa gestión Y necesitan Tener digamos Una guía O un camino que seguir Ha quedado Muy claro Yo creo Aparte que has tocado Que has tocado Algunas claves Muy interesantes Y es por ejemplo El tema de Que muchas veces No es cuestión ya De que alguien sea Mal estudiante Que nos pasa A veces nos contactan Y dicen Yo es que soy Un mal estudiante No me concentro Muchas veces Yo creo Y más a raíz De lo que has dicho Que eso Será fruto Muchas veces Del propio estrés El estrés Que te bloquea Esa sensación Que tienes De depresión De No hay margen de error No hay margen de maniobra De esto tiene que salir Eso puede ser Uno de los factores Que te bloquee Y realmente No ser un mal estudiante Sino En el momento Que aprendes A relajarte Un poco Es cuando Cuando vuelve a salir Todo ¿Puede ser? Sí Totalmente Totalmente Fíjate que tenemos También muchos alumnos Que cuando Cuando hablamos con ellos Y les hacemos Alguna entrevista Más personal A veces nos dicen Bueno yo no soy No soy buen estudiante O soy mal estudiante Pero de tonto No tengo un pelo Y te hacen esa Esa distinción Y efectivamente Es que al final No tiene nada que ver Hay gente que es muy inteligente Que no sabe estudiar Y esto es otra cosa Que hay que entender Es que estudiar Digamos que tenemos Muy poca cultura Del estudio Y de forma general Pues del entrenamiento mental Y de todo lo relacionado Con la parte más intelectual Y de desarrollo intelectual Sin embargo Lo tendríamos clarísimo Para una preparación física Para una preparación física Sabemos Y tendríamos clarísimo Pues que necesitamos Una serie de pautas Que necesitamos un sistema Unas rutinas Que si queremos Unos objetivos concretos Pues hay que cuidar dietas Hay que cuidar Los ejercicios O sea Ahí sí que lo tendríamos clarísimo ¿No? Y nos apuntaríamos a un gimnasio O contrataríamos un preparador Físico ¿No? Pero Hay veces que Ostras El tema del estudio Claro Nunca nos han enseñado Que hay una estrategia detrás ¿No? Que hay una metodología Al final Siempre nos han exigido Que memorizásemos Pero nunca nos han explicado Cómo hacerlo Y claro Nos hemos acostumbrado Digamos un poco La indefensión aprendida Que también es otro concepto En psicología ¿No? Nos hemos acostumbrado A un método Que quizá Hemos pensado Que era el único método Que había Y era La repetición Repetición pura y dura Fuerza bruta Entonces claro Esta gente que te llega Y te dice No es que yo No he sido nunca Un buen estudiante No soy un buen estudiante Ahora Creo que Que soy inteligente Y Es perfectamente normal Y es perfectamente habitual De hecho Es que Es algo totalmente Totalmente normal Si no tienes una base Si nadie te ha explicado nunca Cómo memorizar Cómo trabajar el temario Cómo profundizar En la información Qué tipo de Estrategias Puedes llevar a cabo Para aumentar la comprensión Para aumentar la retentiva Para estructurar En la memoria La información Hay un montón De estrategias diferentes Hay un montón De sistemas Además Cada uno Con diferentes tipos De adaptaciones Que si no Los conoces Pues por intuición Es imposible sacarlos O sea No Vamos Tendrías que hacer Tú mismo Pues toda una serie De experimentos Para probarte Para testar tu memoria Y al final Como tampoco Nos han Como digo Nos han llevado Por ese camino Que al final Pues en la Educación tradicional Pues lo que nos enseñan Es oye Tienes esto Y te lo tienes Que saber tal día Desde luego Veinte veces Hasta que te lo sepas Entonces Es lo que Estamos acostumbrados A pensar que eso es estudiar Es otro de los problemas Creo yo que hay Que hay muchas cosas Que son contraintuitivas En general En todo En el terreno De la preparación física También ocurre Que Antes la gente O al menos yo Ingenuo de mí Al principio Pues pensaba Va Voy a hacer pesas Todos los días Y te das cuenta Cuando conoces Algún preparador Te dice El músculo Se desarrolla Precisamente En los días De descanso Con una buena alimentación Un buen descanso Es cuando El músculo Repone esas fibras Y es cuando crece Y de eso Ostras Yo me he estado machacando Y he estado Maltratando mi cuerpo Y No he conseguido Un crecimiento muscular Por ejemplo Con Con la memoria Como bien has dicho Es importante Que Que el cerebro Esté bien Que la cabeza Esté Funcionando en condiciones Y no ya a nivel A nivel intelectual Sino a nivel de A nivel de estrés A nivel de De planificar Todo ese estudio Y es Como dices Es bastante Contraintuitivo Muchas veces El El aceptar Tengo que aceptar El estrés Tengo que aceptar Casi Parece que estamos Aceptando una derrota Por adelantado Que no es así Estamos simplemente Como decía Relativizando Y Si Yo creo que ese es Uno de los problemas Que Que más suele tener La gente En estas situaciones Con lo que más Te vas a encontrar Claro No es nada intuitivo Y lo mismo Lo mismo pasa con el ejercicio físico Si al final es verdad Pasa lo mismo Pero hay más cultura Por lo menos sabemos Que hay especialistas de esto Como mínimo sabemos Que 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 hay sistemas Pero en el tema del estudio Muchas veces Que ni eso O sea Una persona no sabe Ni que hay técnicas de estudio O que hay sistemas O que hay metodologías O para memorizar Concretamente O para Mejorar la comprensión O para leer más rápido O sea Al final son cosas Que a la gente Le coge un poco de nuevas Cuando lo dices O sea No existe Ni lo saben Yo aquí hay una cosa Que digo Y es verdad Y es una de las cosas Que me gusta Me gusta Como digo Conocer Conocer secretos A mí me encanta Entonces Esto es como cuando Te recomiendan Un grupo De música O una serie Una película Que nadie conoce Que es muy buena Y tú luego La puedes ir por ahí Recomendando Y decir Ostras tal Es que esto es chulísimo Entonces Efectivamente En la preparación física Hay muchas cosas Tú sabes que Siguiendo una buena dieta Ciertos tipos de entrenamiento Con un poco de disciplina Pues consigues eso Poder correr Una maratón Un Ironman Como ha hecho José María Puedes Desarrollar Una masa muscular Importante Pero a nivel Intelectual A nivel de De memoria La gente no lo sabe Y por eso también Es algo chulo Porque no hay tanta gente Que lo haga Y entonces Ahí viene una Ventaja competitiva real Porque si quieres Competir con alguien A nivel muscular Pues bueno Va a ser muy muy complicado Hay mucha gente Pero Incluso Te puedes ver más encerrado Te puedes ver más encerrado A nivel físico En una constitución En Incluso En una historia ¿No? Personal Porque hay gente Que oye Ha hecho mucho deporte Durante toda su vida Y luego Recupera mucho más rápido Cuando se pone a hacer Pero en el caso De O sea En todo lo que tiene que ver Con la parte intelectual La plasticidad cerebral Es enorme Incluso en el deporte Lo primero que se mejora Son aspectos relacionados Con coordinación Con equilibrio Con cosas que tienen que ver Más con la parte nerviosa Y con la parte Más cerebral ¿No? Directamente O más psicológica Sí, sí Totalmente Me lo creo Yo hace dos meses No sabía saltar a la comba He empezado en el gimnasio Y me ha sorprendido Mucho el resultado De coordinación Y demás O sea Sí que es cierto Que Que se nota mucho Es muy agradecido En su cerebro Pues bien Muy interesante Manuel Muchas gracias Estoy convencido De que De que nuestros oyentes Del podcast Están encantados Dejádmelo En Nos lo dejáis En los comentarios En ebooks Que por cierto Lo tengo por aquí Quería aprovechar Antes de De que sigamos A ver si A ver si lo encuentro Quería agradecer eso Porque estoy viendo Hay mucho movimiento Últimamente en el podcast Sobre todo en ebooks Muchas gracias A los que estáis ahí John Saracho Leo León Tenemos también a Eddie Laques Eddie Leix Quiste Victoria Leaol Mía Algún otro Anónimo Quiste No sé si te he nombrado Ya creo que sí Bueno Y yo Anclotet Unos cuantos Muchísimas gracias De verdad Os leemos Vale Yo os respondo Personalmente Cuando responde Alguien Que sepáis Que soy yo Así que muchas gracias Muy agradecido Por Por que estéis ahí Fielmente Cada semana Después de tantas Semanas que llevamos ya O sea que muchas gracias Bueno Quería yo también aportar un poquito Porque hay Claro Ya recapitulando Como digo Se ha hablado ya de muchos temas Aquí en el podcast Hemos hablado un montón de cosas Pero Quiero hacer mucho hincapié Sobre todo en 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 la diversión Yo soy una persona A la que Me gusta pasármelo bien Con las cosas que hago Para mí es un requisito Indispensable En mi trabajo En mi vida El hacer cosas que Con las que me lo pase bien Con que me sienta bien Y Me he dado cuenta Que Que sigo trabajando De forma muy activa La memoria O sea no ya simplemente Por trabajo Sino que me gusta mucho Me ha llegado a gustar un montón El El desafiarme Y el entrenar Como dice nuestro Nuestro amigo Paco Paez El Convertirnos en atletas mentales Aunque no tengamos Intención de competir Como es por ejemplo Mi caso O el tuyo Que Que no competimos Como José María y Miguel Ángel O el propio Paco Pero Pero si Yo me he encontrado Por ejemplo Últimamente En las situaciones De que Me dan una tarjeta de visita Por ejemplo Memorizado el teléfono De mi dentista Simplemente Fue algo muy rápido Pero ya me he acostumbrado A las tarjetas de visita Memorizar teléfonos Y Guardarlos En un palacio A la memoria El utilizar un palacio Corporal Por ejemplo Lo utilizo para Cuando voy a hacer la compra Pues Lo utilizo para Para llevar la lista Llevo una lista Siempre Me gusta llevarla En formato digital En el móvil Llevar ahí Mi cuaderno de notas Pero Simplemente Como Como backup Como copia de seguridad Por si veo que se me olvida algo Pero Ya lo primero que hago Es hacer Esa memorización Con matrículas de coche Lo mismo Con matrículas de coche También Pues Son datos que estoy Que estoy jugando mucho A A memorizar De Familiares Amigos Y La verdad es que es un Buen ejercicio Como decías antes El tema de la plasticidad cerebral Es Acabas memorizándolo Muy fácilmente Aunque no lo repases La información Aunque simplemente Generes una buena escena En el momento Porque al final Acabas Teniendo mucha soltura Para crear imágenes Que es lo que nos Acaba ocurriendo Cuando estamos Todos los días Trabajando en ello Y La verdad es que A mi desde fuera O sea Viéndolo desde fuera De escuela de memoria De fuera De que Soy miembro de este equipo O sea Lo veo Como a mi Yo de 5 De 5 o 6 años atrás Lo viese de fuera Diría Guau Es O sea Acordarme de todos Esos teléfonos No tener las tarjetas De visita Acordarme Y decir Es que me acuerdo Me lo he estudiado Una vez En 5 minutos Y ya no se me olvidan En un año Es impresionante Entonces os Os invito Os invito A los que estéis Ahí al otro lado Ahora mismo Como digo En el coche Fregando los platos En el gimnasio Pasando al perro Os invito A que Empecéis A practicar Es un buen ejercicio Estamos muy acostumbrados A delegar nuestra memoria Hoy en día En el móvil En Google En Google Calendar Especialmente Y Es importante Que nos acostumbremos También Que nuestro cerebro Se acostumbre A imaginar Y a recordar Y aparte Es una pasada Cuando quedas con amigos Este tipo de demostraciones Son Son Cuanto menos impresionantes Yo iba a decirlo yo Ahora Iba a decirlo yo Una cosa Oye Para practicar Y que es genial Y que además Pues a la gente le encanta Es juntar unos amigos Pedirles que te digan Una serie de palabras Te dicen 20 o 30 palabras Y luego Pues puedes decirlas En orden Hacia atrás Te pueden decir el número Y la dices No solo dices la palabra Dices cuál O sea Quien ha sido El que la ha nombrado Y puedes ligarla Con otras Que ha dicho Que O sea Es impresionante Lo que se puede hacer Con este tipo de estrategias Y a la gente le encanta Quiero decir Luego la gente te dice Ostras Hazlo de la memoria Y la gente te dice Unas palabras Y demás Y bueno Este tipo de juegos Al final son buenísimos O sea Son súper buenos Para que estemos activos Para que trabajemos No solo la memoria La imaginación La creatividad La capacidad de visualización Hay un montón de estrategias La velocidad de procesamiento Mental La concentración Un montón De habilidades psicológicas Que están muy relacionadas Luego también Con aspectos De la inteligencia En general Porque bueno Ser capaz de concentrarse Tener una velocidad De procesamiento alta Este tipo de cosas Pues oye Te ayudan a resolver problemas Más rápido Te ayudan a aprender Más rápido Te ayudan a razonar mejor O sea Hay muchos beneficios Realmente De entrenar la mente Y a esto es a lo que yo me refería Y es que muchas veces Esto no lo conocemos Conocemos los beneficios De entrenar el cuerpo Pero no conocemos Los beneficios De entrenar la mente Y creo que Una de las cosas Que a mí más me gusta Que hacemos en la escuela La memoria Es mostrar esto a la gente Oye Es que esto se puede hacer Y además tiene muchos beneficios Porque no lo sabe mucha gente Por lo menos Lo que nos damos cuenta Es de que Si la gente lo intuye Y demás Pero no tiene un conocimiento real Un conocimiento profundo Sobre el tema Y yo creo que Merece la pena Que nos lo tomemos en serio Porque además Todo el mundo yo creo Se identifica mucho más Con su mente Que con su cuerpo O sea Somos mucho más Lo que pensamos Nuestra forma de pensar Nuestra inteligencia Que nuestro físico Y sin embargo Cuidamos mucho más Nuestro físico Muchas veces Que nuestra inteligencia Nuestras habilidades psicológicas Y yo creo que esto es algo Oye Que hay que reflexionarlo Hay que pensarlo Y hay que trabajarlo también Y tenemos que trabajarlo Para cuidarnos un poco más A nosotros mismos Para trabajar un poquito A la técnica Y luego tiene un montón De aplicaciones Como decías Que luego tiene un montón De beneficios Y aplicaciones Hay otra cosa Que creo que has dado En el clavo Y que conviene Creo que conviene Recordar O al menos Tratar Y es que Como bien has dicho Cuando uno va al gimnasio Tiene muy claro Que va a desarrollar La musculatura Pero aparte También sabe Que va a desarrollar Otra serie de cosas Sabe que No solo Me voy a poner más fuerte Sino que Oye Voy a perder peso Voy a tener Una mayor capacidad pulmonar Va a mejorar Mi circulación Si tengo problemas De dolores de cabeza Pues probablemente Derivados de ese Entrenamiento Y de la dieta Pues También se va a vascularizar Mejor Nuestro Nuestro cuerpo Y también pueden reducir Esos efectos De piernas cansadas Dolores de cabeza Etcétera O sea Hay muchos beneficios Incluso en el autoestima En la energía Se duerme mejor Etcétera Esto es algo que sabemos Pero con la memoria Y esto es algo Que me he encontrado Con mucha gente Incluso profesores Con los que he hablado Que dicen Es que memorizar No sirve de nada Hay que razonar Todo Y dices Vale Pero el hacer Este tipo de ejercicios Que a veces también Son divertidos Suenan chocantes Pero Pero muchas veces No somos conscientes De que El mero esfuerzo De hacer ese ejercicio Tiene unos efectos secundarios Como bien has dicho En la capacidad De procesamiento En el trabajar Eso Nuestra La visualización Un momento La visualización Sí No me salía la palabra La visualización Tiene un montón De efectos colaterales Trabajar incluso La creatividad Te ayuda a la resolución De problemas Estás haciendo pesas Con tu cerebro Estás poniéndolo fuerte Y tiene un montón De efectos Colaterales Que Que cuando empiezas A trabajarlo Son muy patentes Pero Pero son también Son muy contraintuitivos Es como lo del estrés Que contabas Que en vez de luchar Contra la corriente Te tienes que dejar llevar Es contraintuitivo Pero está ahí Aquí con esto Ocurre exactamente lo mismo Pues nada Manuel Muchas gracias Ahora vamos a Darle paso A nuestro compañero A José María Bea Que nos contará Pues algunos De sus secretos Que De cómo memoriza En las competiciones Cómo lo ha hecho Que nos deje Mirar Detrás de esa cortina Para ver Cómo es el Qué hay Detrás del escenario Qué hay Cuáles son esos secretos Y cómo aplica las técnicas Manuel Compañero Muchas gracias Espero que Que te pases pronto Otra vez por el podcast Y que los oyentes Lo agradecen un montón Claro que sí Un abrazo Otro Muy bien Pues como os estaba comentando Aquí tengo a Al Big Boss A José María Bea Fundador de Escuela de la Memoria Y compañero Muchas gracias José Por venir Un placer Javier Estaba esperando Que me invitases Al podcast Que bueno Lo he dicho antes Cuando estaba Manuel Que no quería decir Invitado Porque realmente Está en vuestra casa O sea No sois invitados Pero Pero sí Sí Bueno La visita Se agradece mucho Y bueno Yo sé que Yo sé que Los oyentes del podcast Lo agradecen Porque me preguntan Mucho por ti Preguntan mucho por ti Aquí estoy Y estoy disponible Y bueno Que sepáis Pues todos aquellos Que nos escucháis Que nos podéis encontrar Fácilmente Desde nuestra Desde la página web Escueladelamemoria.com Ahí podéis contactar Con nosotros Sí Aparte Ya lo que he comentado Si nos quieren ver También Que nos vean las caras También En YouTube Estaremos en YouTube Esta misma semana Así que Visita del canal Bien Pues Yo tenía una pregunta Para hacerte Y es que A mí me gustaría mucho Porque como digo Me lo han preguntado Un montón Los Los oyentes Y también alumnos ¿Cómo Haces estos retos Memorísticos Que has hecho Para programas de televisión Que has hecho con famosos Y demás Porque esto es algo Que llama mucho la atención Yo hablo siempre Yo hablo siempre De las técnicas Del método Absume La gente le hace gracia Estas historietas Pero realmente No No somos conscientes O no es consciente La mayoría de la gente De lo potente que es Y que estas mismas Pequeñas historias Estas imágenes Sirven para memorizar Muchísima información Entonces bueno Cuéntanos De algún reto A mí yo te dejo Por Por si te sirva Me gustó mucho Lo que hiciste Con los estopa De ir El de las minas Esquivando minas Sí, sí, sí Cuenta un poco Primero En qué consistía el reto Y luego vemos Cómo se hizo Mira, te voy a decir Cuando me preguntan En algún programa Oye, ¿qué prueba Podrías hacer? ¿Qué podrías memorizar? Pues se puede memorizar Cualquier tipo de información Entonces en televisión Pues siempre se busca Un formato Que sea pues muy atractivo A la vista De las personas Normalmente Normalmente Antes del programa Pues ya hemos quedado Cómo va a ser esa prueba Que es muy importante Es muy importante Para las pruebas de televisión Para retos de este tipo Y también es importante Para todos aquellos Que estáis estudiando Y tienes que memorizar información Antes de ponerse a memorizar Hacer un análisis Saber exactamente Qué te van a preguntar Y cómo te lo van a preguntar Porque allí Nos podemos ahorrar Muchísimo tiempo El de las minas Te voy a poner el ejemplo Ese me gustó mucho El de las minas Es muy fácil Esta es una prueba Es muy vistosa Sobre todo en televisión Pues que hacen Una postproducción muy buena Lo explico Por si alguien No lo ha visto Lo tenemos en el canal De YouTube Si buscáis Estopa José María Bea Encontráis el vídeo Que tenemos en Escuela de la Memoria En el canal De YouTube Aparecen Dos filas Dos filas De 24 círculos Que representan Pues bueno Lugares por los que yo puedo pasar Entonces yo tengo que Elegir Si voy Por la izquierda O voy por la derecha Entonces hay 24 círculos en la izquierda Y 24 círculos En la derecha En uno de los dos En cada tramo En cada salto En uno de los dos Hay una mina Que si la piso Explota Y muero Entonces hay que hacerlo bien Los estopa Murieron Virtualmente Murieron Lo hicieron bien Lo hicieron bastante bien Y además Mira hay un detalle Si veis el vídeo Hay un momento En el que se preguntan Entre sí David y José Los hermanos estopa ¿Tú qué has hecho Para memorizarlo? Entonces José Dice Pues yo lo que hago es el ritmo Sigo el ritmo Sí Izquierda Izquierda Derecha Y fíjate como al final Nos acabamos llevando La situación a nuestro terreno Ellos buscaban un ritmo Y yo lo que buscaba Pues Y bueno Se demostró como mejor Estrategia Porque yo buscaba Cómo Puedo hacer para memorizarlo Además lo memoricé muy rápidamente Mira Aunque hubiera 48 círculos Porque eran 24-24 Realmente Si nos fijamos Solamente tengo que memorizar 24 Tengo que saber Si en esos 24 hay mina O no hay mina Eso ya es Una parte del análisis ¿No? Porque claro Sé que hay una mina O en la izquierda O en la derecha Claro No se va a dar un caso Que no haya ninguna mina En las dos Ni que haya dos Exacto Entonces Se ven 48 círculos Pero yo solamente Tengo que memorizar 24 Y en esos 24 Fijémonos que hay dos posibilidades Hay mina O no hay mina Entonces estamos En un sistema binario Con sistemas binarios Dan muchísimo juego Ha habido Pues Mira también En desafiante tu mente Hubo una prueba que me hicieron Que era directamente Escribir números binarios Números binarios Para los que No seis informáticos Son unos y ceros Ya está Y hay otras pruebas ¿No? O sea Dos posiciones Pues también En un programa Pues había unas personas Con unos chalecos verdes O chalecos rojos Personas de pie Personas sentadas Vasos llenos Vasos vacíos Caracruz Etcétera Da muchísimo juego Bueno Analizado 24 Números binarios Es lo que tenía que memorizar ¿Cómo memorizamos 24 números binarios? Porque fíjate que es algo Que no puedes visualizar Claro No puedes Cerrar los ojos Y ver Esos 24 Unos y ceros No Lo que hacemos es Con el método Absume Nosotros convertimos Esos números binarios Lo convertimos En Palabras Pero José María ¿Cómo vas a convertir Binarios en palabras? Igual Que cuando explicas El fichero mental Javier Y el Erigon Convertimos los números Decimales Lo convertimos en palabras Y si Tenemos un fichero mental Con números de dos cifras Tenemos 100 combinaciones 100 palabras Que tampoco es tanto Se puede hacer fácilmente Con los binarios Claro ¿Cuántos juntamos? Fíjate que Si juntamos solamente dos binarios Con dos binarios Hay cuatro combinaciones No es mucho Lo que hacemos es Podemos juntar seis binarios Con seis binarios Son 64 combinaciones 64 palabras Que no es complicado Tener un fichero De 64 palabras Incluso También lo tengo No lo utilizo tanto Últimamente Pero bueno Tengo Fichero Con ocho números binarios Una palabra Esos son 256 combinaciones Igual Hacemos la conversión Así explicándolo muy rápido Con tres números binarios Una consonante O con cuatro números binarios Una consonante Utilizamos más o menos Consonantes Lo separamos más o menos Y de esta forma Si hacemos la conversión Cada seis dígitos Pues serían Dos consonantes Tres dígitos Es una consonante Tres dígitos Otra consonante Formamos la palabra Igual que con el fichero mental Que explicas aquí Perfectamente en el podcast Si fuera con ocho binarios Pues igual Cuatro y cuatro Entonces Con seis binarios Fíjate que serían Solamente cuatro palabras Cuatro por seis Veinticuatro Y con ocho binarios Serían solamente tres palabras Tres por ocho Veinticuatro Y hay una cosa curiosa Y es que Estoy memorizando Cuatro palabras No estoy memorizando Veinticuatro binarios Hago una conversión Que después tengo que hacer La conversión a la inversa Y fíjate el juego que da Sí, sí Cuatro palabras Ya hemos visto Aparte en los ejemplos Hemos visto como memorizar No No ya cuatro palabras Memorizar muchas más En una historia Y bueno Pues ya La gente que nos escucha En casa Pues sabe que Que eso es fácil Memorizar veinte Treinta palabras En una historia No es nada descabellado Hacer cuatro Vale que simplemente Sea Se necesiten Cuatro imágenes Para hacer esa prueba Me parece bestial Me parece brillante ¿Te acuerdas de tu historia? ¿Cuál era? Mira, me acuerdo que salía un perrito Que además lo digo Sí, sí, sí Me acuerdo que había un perrito Que había un vaso Además es algo que me preguntan bastante Javier Cuando estoy No sé O en algún programa de televisión O en alguna competición de memoria Me dicen Oye, ¿y después te acuerdas? Entonces aquí Pues dejo la reflexión ¿De qué me sirve Mantener esa información? ¿Tiene alguna utilidad? Pues no No tiene alguna utilidad Entonces cuando acabo un campeonato Pues Intento por todos los medios Solificar esa información Limpiar los ficheros mentales Para memorizar Pues otras pruebas O para memorizar Información que realmente interesa Comentarte también Cuando hago alguna de esas pruebas En televisión Yo me preparo Me preparo la prueba O sea Hago el análisis Para ver cuál es la mejor forma De memorizarlo A mí me encantan los retos Incluso cuando Cuando nos vienen alumnos Que allí Disfruto mucho La verdad Y nos ponen algún reto ¿Cómo memorizarías Esta información? Mira Este fin de semana En las tutorías Que hacemos con alumnos Me preguntaron Una chica Que tenía que memorizar Los ministros Los nuevos ministros Del nuevo gobierno Que son dos cuantos Además creo 23 Pues en un momento Vimos cómo transformar Los nombres en palabras Y cómo asociarlos Con el ministerio que tienen Y en un momento Hicimos la memorización Y fue muy bueno Fue un ejercicio Improvisado En el sentido de que Bueno Yo no sabía Lo que me iban a preguntar Entonces Tener una parte técnica Es importante Pero cuando Llego a televisión Tengo que hacerlo muy rápido Entonces Además de saber Cómo hacerlo Lo que hago Es entrenarlo Entreno Específicamente Esa prueba Y además Intento hacerlo Pues de una forma Más parecida Como me lo voy a encontrar En televisión Y se me ocurren pruebas Que he entrenado Había una prueba Pues que era Memorizar el código Numérico Que tienen los billetes Cada billete Tiene un código Pues lo estuve entrenando Hay otras pruebas Que son así Más de fondo Que lo he memorizado Previamente en casa Como la prueba De los municipios Que era memorizar Todos los municipios De España Saber a qué provincia Pertenecen Pues En estas pruebas Que tienes más tiempo Bueno Tienes que hacer Previamente La memorización Y cuando vas Al programa de televisión Pues prácticamente Es como un examen A ver si lo has Memorizado bien No hay tanto estrés Aunque son pruebas Largas Esta de los municipios Era muy larga Había otra también De diputados Memorizar a los diputados Con la fecha De nacimiento El partido político Y la posición En la que están En el hemiciclo Bueno Son pruebas Que sí que pueden ser Más o menos técnicas Pero que tienes Más tiempo Para hacerlas Y hay otras Como la de Las minas De los estopa Que la memorizas Ahí en el momento Entonces Esas las entreno Previamente Y es curioso Que cuando entrenas Algo Ganas mucha velocidad Eso aparte Sí Lo hemos estado Hablando antes Con Manuel También ha salido El tema De todos los efectos Colaterales Todos los efectos Que tiene La memorización Sobre Sobre el cerebro O sea que tiene Muchísimos Muchísimos efectos Más allá de recordar Más información Sí Y Me alegra mucho Me da mucha Alegría Y satisfacción Cuando ves a algún alumno Como la alumna Que me preguntaba Sobre Cómo memorizar Los Ministros Los ministros Sonia me lo preguntaba Pues Oye Cómo puedo memorizar Los Los ministros Todos los ministros Con sus ministerios Y ves Que cuando Le empujas un poquito Cuando le pones Dos o tres ejemplos Que ya sabe Cómo hacerlo Y Es algo muy positivo Porque Muchas veces Nos quedamos con Bueno Este es un bicho raro Que también Pero Tú también puedes hacerlo Es lo interesante Que todos podemos hacerlo Y a veces nos ponemos la barrera De Ay es muy difícil Cómo lo voy a hacer Yo tan rápido Que me dicen algunos Pues es Es practicarlo Y lanzarse a la piscina Sin miedo No pasa nada Eso es importante Me Quiero quedar con ese mensaje De Lanzaros a la piscina Vale Es algo que Que os digo Os decimos ya directamente Lanzaros a la piscina Con Con todo el tema De De entrenar Vuestra mente Es Vuestro cerebro Puede ser Vuestro mejor amigo Vale Es importante Trabajarlo Es importante Que estemos siempre A nivel Como nos decía Manuel Nos recordaba Que estemos psicológicamente Equilibrados Para gestionar el estrés Y el acostumbrarnos A entrenar Nuestro cerebro Tiene Tiene muchísimos beneficios En esta línea Así que Os animamos desde aquí A que practiquéis mucho A que pongáis En práctica Que demostréis realmente Lo que estáis aprendiendo Aquí en el podcast Y Ya me contáis Qué tal Van esos resultados Sí Y Tampoco esperemos Los resultados ya O sea No pasa nada Por equivocarse No pasa nada Por equivocarse No tienes por qué Hacerlo perfecto Yo me he equivocado A veces en programas De televisión Me he equivocado Y Oye Tampoco pasa nada Mira En desafía tu mente Hubo una prueba Que me equivoqué Y la cortaron No No sacaron El paño Sacaron el resto Pero Que En exámenes O cuando Siempre parece que Cuando tengo que hacer algo Delante de personas En un examen En una prueba Que Delante de un tribunal Como que O sea Si me equivoco Parece que sea terrible Y yo Yo lo que Animaría a la gente es No te lo tomes tan en serio Que a veces Parece que nos vaya la vida En En ello Y quiero hacerlo perfecto Desde el primer momento Pero No pasa nada Hay que divertirse Con lo que uno hace Exacto Tome Es bueno que lo Tomemos Como un juego Un juego O sea Tu piensas un juego De ordenador Nadie piensa Ah pero si Salto por aquí A lo mejor Se cae el personaje Y muere No oye Lo pruebas No pasa nada Y si no vuelves a empezar Pues en la vida Muchas veces No digo Que te caigas por el precipicio Y te mates Pero que Muchas veces Nos podemos equivocar Y si te equivocas No pasa absolutamente nada Y vas a tener otra oportunidad Y a veces Por no equivocarnos Ni lo intentamos Y nos quedamos Y nos quedamos Con el mismo resultado Que si lo hubieras intentado Y hubieras fracasado Sin la experiencia De por medio Hay que decir Que en materia académica No vamos a morir Por intentarlo Así que es bueno Intentarlo Todo lo que Lo que podamos Y nos apetezca hacer Si te apetece Probar algo De intentar Presentarte A un examen Te interesa Intentar Sacar una carrera O hacer una prueba De memoria Te apetece Te puede salir mal Te va a salir mal Muchas veces Como a nosotros Muchas veces Te va a salir mal Pero Creo que Era Einstein El que decía Que Quien no se equivocaba Es que no había intentado Nada nuevo Que bueno Entonces es Si Si Hay que intentar De cosas chicos Y en temas de este tipo Pues oye Nos ponemos la medalla Javier Pero que Cuando necesitéis Pues Tengo que memorizar Esta información No sé cómo hacerlo Y tal Pues busca Referentes Y en este caso Pues oye Nos ponemos la La medalla Hacemos autobombo Javier Pero bueno Que en temas de memorización En temas de técnicas de estudio Pues que sepáis Que no partís desde cero Y que desde Escuela de la Memoria Podemos ayudar En lo que necesitéis Eso Preguntadnos Que Que hay mucho más Aparte Lo que digo Mucho más Aparte de Técnicas de estudio Ya habéis visto con Manuel Hay Hay muchas cosas más El cómo Más que la memorización en sí Cómo plantear el estudio Cómo Cómo gestionar Nuestra Nuestra psique Nuestro estrés La ansiedad Pues todo eso Todo eso juega Y hay mucha estrategia detrás De cara a un examen Exacto Maximizar Las posibilidades De cara a un examen No solamente es haber Memorizado mucha información O haber estudiado Comprendido mucha información También Hay una parte estratégica Muy 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 importante Y es algo que también Trabajamos con nuestros Nuestros alumnos O sea Lanzo una pregunta Y ya Anticipo Pregunta con trampa ¿No? Si tienes un examen Con 70 temas Y quieres sacar buena nota No necesariamente O posiciones Pues muchas veces Lo que hacen las personas Es estudiar el máximo Número de temas posibles Cuando les decimos Mira Hay 70 temas Salen 5 bolas Porque se hace un sorteo Y tienes que desarrollar Uno de esos temas Cuando Les enseñamos con números Las probabilidades reales Dices Mira Te sale más a cuenta Estudiarte la mitad De los temas O estudiarte la tercera parte De los temas Porque las probabilidades De que aparezca Hay que estudiar cada caso Ahora que la gente No deje de estudiar por esto Pero Hay que estudiar cada caso Y matemáticas Bueno Las matemáticas pues No engañan Son Exacto Pues oye Matemáticamente Te sale más rentable Muchas veces Estudiar menos temas Pero estudiarlos bien Ojo Ojo En 70 70 y pico temas Estudiarte un tercio De los temas Uf Es una diferencia brutal Exacto Y Es abismal Te puedes estudiar menos temas Pero mejor Claro Para que saques mejor nota Cuidado Cuidado porque Hay veces En temas de estos De estadísticas O con Con números grandes Hay veces que Muchas veces Que la intuición Falla Y mira Te pongo un ejemplo Que me ponía Un buen amigo Pedro Pedro Muñoz Le mando un saludo Desde aquí Físico Y me decía Nuestro cerebro Está pensado Para O sea Nosotros pensamos De forma lineal Pero no pensamos De forma exponencial Entonces Si yo te digo Tienes que dar Cada paso Cada paso que das Mide un metro Y quieres recorrer Un kilómetro Mil metros Vas a dar mil pasos ¿Verdad? Pero fíjate que si te pregunto Javier Cada paso Mide el doble Que el anterior ¿Cuántos pasos tienes que dar Para recorrer los mil metros? Fíjate que nos quedamos Como bloqueados ¿No? Ostras Ni idea Sí, sí Pero son poquitos Exacto Pero cuando Hay números Y bueno Cuando tenemos un examen Pues hay una parte De probabilidad Muy, muy, muy Importante Que nos permite Y de estadística Que nos permite Jugar con esa incertidumbre Sí, oye Si me estudio menos temas Puede ser que te salga Todos estos que no te has estudiado Pero Tienes las de ganar Y la clave está en cuántos Exacto Exacto No en estudiar menos ¿Cuántos tengo que estudiar para eso? Son temas muy interesantes Que tratamos O sea No solamente tratamos Pues la parte de Memorizar más rápido Nos tratamos también Como Afrontar la parte La parte estratégica De los exámenes También es importante Y comprender Que también Somos Hay quien nos dice Muchas veces Bueno Claro Como tienes tan buena memoria Pues no tienes que comprender No, no Al contrario Tienes que memorizar Lo que es necesario Y comprender lo que Lo que toca También Evidentemente Eso da para un debate Eso podemos hacer un debate En otro programa Porque es un tema Memoria razón Con mucha Con mucha amiga Pues nada José María Muchísimas gracias Espero eso Contar contigo Y con Manuel Más a menudo Aquí en el podcast Seguro que Que los amigos y amigas De Escuela de Moria Lo agradecen muchísimo Y bueno Pues siempre que queráis Por aquí Estaremos disponibles Como no Un placer Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Y bueno Como siempre Hasta aquí el programa de hoy Si este es el primero que escuchas Pues bueno Recuerda que tenemos 99 más Ya en este caso Que nos puedes escuchar O puedes saber más de nosotros En nuestra web www.escolademoya.com En nuestro canal de YouTube Y Que también Dejadnos un comentario En ebooks En Apple Podcast Ya He dado un repaso antes A los oyentes Habituales Que os agradezco mucho Que estéis ahí Esto Nos ayuda muchísimo A que podamos seguir Manteniendo este podcast Gratuito Llegando a más gente Y descubriendo estas técnicas Como digo a todo el mundo Así que nada más Desde aquí Os doy un abrazo Junto con José María Esta vez Y os recuerdo Que nos vemos muy pronto En el próximo podcast De Escuela de la Memoria Adiós Un abrazo De Escuela de la Memoria De Escuela de la Memoria